El IBEX 35 ha cedido posiciones este martes tras conocer un IPC de la eurozona que se relaja menos de lo estimado. La tasa general de junio sí ha cumplido con lo previsto y se ha moderado hasta el 2,5% desde el 2,6% de mayo. Sin embargo, la subyacente se ha mantenido en el 2,9% cuando se esperaba una bajada hasta el 2,8%. La agenda macro de la sesión también ha incluido la tasa de desempleo de mayo en la eurozona, que se mantiene en el 6,4%, así como el paro de España del mes de junio, que se sitúa en mínimos de 2008. Por lo demás, la incertidumbre ha vuelto a los mercados y se prevé que siga muy presente hasta que se celebre la segunda vuelta de las elecciones francesas este mismo domingo. Del mismo modo prosigue la cumbre de banqueros centrales de Sintra, Portugal, en la que Christian Lagarde ha dicho que todavía hay incertidumbres en relación con la inflación. Otro de los protagonistas de la jornada ha sido Donald Trump después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya dictaminado que el expresidente tiene cierta inmunidad penal por los actos realizados en el ejercicio de su cargo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!